Sí, tenemos que volcar la página, mentalizarnos en sacar puntos de locales, que es donde tenemos que ser fuertes. Fue un viaje complicado, pero volvimos con un punto que es importante y siempre es un punto. Sí, lo bonito de Bolivia es que en cada cancha hay dificultades diferentes. Esta oportunidad fue el calor, la humedad. Nos va a tocar también enfrentar canchas difíciles, pero el equipo respondió, estuvo a la altura, hizo un buen partido. Y quizás podríamos habernos traído los tres puntos, pero sumar siempre visitas es importante. Tenemos que ponernos a ver sus partidos, ver su idea de juego. Sabemos que tiene jugadores importantes individualmente, así que eso hay que tener cuidado. Pero nuestra idea y nuestra forma de jugar en casa va a ser siempre la misma, apretar, atacar y buscar el gol siempre. Sí, es una pena, es lo normal dentro de un año calendario de fútbol, dentro de un plantel. Por eso mismo se tiene compañeros que están esperando su oportunidad, están trabajando de la misma manera. Y obviamente si les toca jugar, yo creo que lo van a hacer de la mejor manera, nos van a ayudar, van a aportar al equipo. Nada, esperar que se recuperen, esperar que no les lleve mucho tiempo y seguir viviendo para adelante.